¿Cómo están cracks? Empezamos el video de hoy con uno de esos rumores que no se pueden creer hasta que lo confirmen los clubes y es que varios medios italianos están vinculando al arquero de nuestra selección, David Ospina, con uno de los clubes más grandes de Europa, el Real Madrid. Pues el diario Corriere de lo Sport publicó lo siguiente. El Napoli quiere renovar a Ospina, que allí cobra 5 millones de euros brutos por temporada, pero el interés del Real Madrid es un rival muy fuerte como para que Ospina renueve. Por lo que Da Vinci, que viene siendo titular con el Napoli en la liga, podría llegar a la Casa Blanca, aunque sabemos que sería suplente. Recordamos que Carleto recomendó a David para llegar al Arsenal, así que conoce bien su juego. Pero, ¿qué piensan de este posible fichaje cracks? ¿Les gustaría ver a David en el Real Madrid? Otro de los nuestros que sigue agitando el mercado es Lucho Díaz, pues en las últimas horas se conoció que el Porto rechazó una oferta del Tottenham por 60 millones de euros. Mientras que el diario Aola publicó lo siguiente luego del partido en el que comandó la remontada de su equipo ante el Estoril. Empiezan a agotarse los elogios para ilustrar la dimensión futbolística de Luis Díaz. El valor añadido de la plantilla del Porto. Un jugador con una riqueza de recursos técnicos a la altura de los superdotados. Por otro lado, SofaScore lo resaltó como el MVP de la fecha con una calificación de 9 y lo incluyó en el equipo ideal de la fecha 17 de la Liga Portuguesa. Además, FIFA 22 lo puso en la lista de preseleccionados para el equipo del año. Y si quieren votar por nuestro crack, les vamos a dejar el link abajo en la descripción. Pasamos a Italia porque luego de la lesión de Federico Chiesa, Alegri está buscando quién lo pueda reemplazar. Y por eso, en rueda de prensa, hablo de nuestro panita. Esta es nuestra plantilla y nos quedamos con estos jugadores. Luego veremos, tenemos muchas soluciones ofensivas y si es necesario, Cuadrado puede jugar de extremo. Así que en el próximo juego de la Juve, veremos dónde juega Juangui. Terminando en Europa, Rafa Santos Borré entró al once ideal de la Bundesliga gracias a su doblete contra el Borussia Dortmund. Pasamos a Argentina porque Jorge Carrascal tendría un nuevo pretendiente. Y es que TIC informa que Nacional de Uruguay lo está buscando en préstamo, ya que el jugador no tiene un puesto asegurado en el once titular. Y más teniendo en cuenta que la llegada de Juanfer Quintero parece estar cada vez más cerca. Uno de los más recientes indicios de su llegada es que en la pretemporada de River, Carrascal, que tenía el número 10 la temporada pasada, salió a cancha con el 25, dejando libre el número especial de Juanfer cuando estaba en la plantilla. A otro que ya se le vio con camiseta de su nuevo club es Adelín Cardona, que a falta de una firma oficial ya es nuevo jugador de Racing. Y así lo vimos rumbo a los exámenes. El próximo domingo nuestra sele jugará su partido preparatorio contra Honduras. Y así hemos podido ver a los convocados entrenando en la sede de nuestra selección. Mientras que Bolillo Gómez, técnico de Honduras, habló en rueda de prensa sobre el amistoso y dijo Vamos trabajando para el partido con Colombia. ¿Por qué es serio? Porque la gente dice, partido amistoso. No, no hay, no hay partido amistoso. En la selección todos los partidos son serios. Por el lado de nuestra liga, Pipe Pardo habló con el alargue de Caracol, donde aseguró que quiere hacer las cosas bien para volver a jugar con nuestra selección. La idea es sumar minutos y si se da la posibilidad de volver a salir, volver a salir. Pero la idea es hacer bien las cosas con el Medellín. El equipo lleva 5 torneos que no ha clasificado a los 8. Este equipo lo necesita. Es un equipo que tiene que estar siempre ahí, peleando los puestos de arriba y los títulos. Mientras que Martín Cardetti, técnico de Santa Fe, confirmó en el mismo programa que no descarta fichar más jugadores para el club. Les recordamos que los Leones ya han anunciado 11 refuerzos para esta temporada que está por empezar. Santa Clara de Portugal presentó a Oscar Barreto como un nuevo jugador. Llega desde el Huancayo de Perú. Según el medio La Voz del Interior, Rafael Pérez y Diego Baloyes seguirán jugando en talleres de Argentina. Según Globesport, Hamilton Campas dio positivo después de llegar de sus vacaciones. Y deberá estar aislado antes de unirse a los entrenamientos con Gremio. Gisela Robledo y Lina Caicedo están en el equipo ideal de las jugadoras jóvenes de la Conmebol, según la IFFHS. Así se lamentó el tigre Falcao en redes sociales de la opción de gol que tuvo este fin de semana con el Rayo y que por poco no entró. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela fue designado por la Conmebol para pitar el partido entre nuestra selección y Perú por la fecha 15 de las eliminatorias. Y bueno cracks, eso es todo por el video de hoy. Pasamos de una con el comentario destacado que lo hizo 7 y dijo En cuanto a delanteros centros, no hay que quejarse. Grandes. Y bueno, yo creo que de verdad en la selección no tenemos como quejarnos de los delanteros que tenemos. Esperemos que en esta fecha que se viene demuestren lo cracks que son. Ojalá la puedan romper con nuestra selección así como lo hacen con sus clubes en Europa. Por ahora no es más, recuerden suscribirse y activar las notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales y nosotros nuevos en el siguiente video.